qué tal señores rick villano por acá bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que vamos a hablar hoy o que vamos a ver en este vídeo pues algo que está muy reciente y que es muy interesante que es instagram y sus nuevos cambios que van a realizar no sé dentro de cuánto cuando van a empezar a implementar los cambios de manera efectiva sin embargo si es verdad de que instagram ya anunció que va a realizar unos cambios importantes así que en este vídeo voy a hablarles de esos cambios en cómo nos vamos a beneficiar nosotros y qué tipo de cambios son vale así que bueno ya saben que síganme en instagram y redes sociales bla 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 así que comenzamos vale muy bien cuáles son los cambios que va a realizar instagram o los cambios que ellos han anunciado de momento los más importantes primero uno por un lado van a cambiar el formato del tipo de fotografía y de vídeo es decir van a implementar el formato completo de la foto a nivel de fotografía y de vídeo evidentemente que sería 16 por 9 anteriormente era más cuadrado habían recortes y tal y esto es algo que nos va a beneficiar a nosotros porque las fotos no van a sufrir recorte alguno sobre todo para los fotógrafos que nos viene nos viene muy bien este cambio porque de esa forma ya nosotros podemos tomar la foto directamente en ese mismo también ese tamaño vale y no tendríamos que ni alejarnos ni nada por el estilo porque ya vamos a saber que vamos a aprovechar ese tipo de formato ese tamaño y que instagram no va a realizar ningún tipo de recorte a nivel de publicación eso es algo que realmente nos va a beneficiar a todos nosotros a los sobre todo los creadores de contenido y también a nivel de vídeo porque a nivel de vídeo a nivel de vídeo de vertical no va a sufrir recorte tampoco alguno y eso está muy bien vale así que es un cambio un cambio bastante importante debieron haberlo hecho anteriormente o hace muchos años atrás pero bueno que otro cambio van a realizar bueno más que un cambio es una implementación ellos van a ellos ya están haciendo como pruebas con la red de la blockchain de polígono porque van a integrar lo que son los en este nfc o en este a instagram que quiere decir con esto bueno que los creadores podemos crear nuestros propios nfc y podemos publicarlos en instagram y sobre todo cuando hay una en colaboración pues ya sea un artista gráfico o lo que sea o inclusive pues si una modelo quiere hacer que su foto sea un nfc pues ya puede se puede que se va a poder crear se va a poder crear a través después de la red la blockchain de polígono en principio esto sería lo más relevante y lo más importante y hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de crear contenido así que ya saben que es que es lo más relevante que ha anunciado instagram hace poco porque ahora instagram realiza estos cambios realmente me parece curioso que justamente en esta época o en este periodo de tiempo donde el mercado los mercados como tal están siendo bueno sobre todo bueno el mercado bursátil estén en el mercado bajista el mercado de la criptomoneda ya estaba ya venía siendo ver mal que todo un mercado bajista pero con todo lo ocurrido con terra fue como que en ese mismo en esos mismos días ellos anuncian eso y es muy curioso porque está todo pues mercado bajista y con lo ocurrido con terra luna esté con todo lo que ha ocurrido con ese proyecto pues eso va a todavía ha afectado más al mercado cripto y al mercado y todo lo que es la poniente está poniendo en duda sobre todo las personas más conservadoras siguen poniendo en duda pues todo el tema de la de las criptomonedas la tecnología blockchain los nft realmente para mí yo creo que ha sido una jugada un poco yo creo que ha sido una jugada inteligencia porque de esa forma también incita a la gente a que se meta más en el mundo pues de los nft en que averigüe que es poligón y más que con el ruido que está haciendo todo lo que está sucediendo con las criptomonedas y todo el ruido que ha hecho el terra luna pues eso también puede generar o despertar ese interés de las personas hacia esta tecnología yo creo que lo han hecho de manera como no sé si ha sido casualidad o ellos dijeron oye está pasando esto vamos a hacer el anuncio y justamente un día anuncian el tema de las fotos y al día siguiente anuncian que ya están hablando o han hecho partnership con la blockchain de polígono para poder a través de la red de la blockchain de polígono poder crear los nfts para publicarlos en instan ok ahora les voy a hablar sobre instagram y los nfts a ver ya de anteriormente les había dicho se había hablado en algún vídeo se lo voy a dar por aquí arriba sobre qué son los nfts o qué es un nft lo voy a decir rápidamente un nft es un token no fungible o es una es como una pieza virtual un arte digital o una pieza digital o un documento digital lo que sea pero algo digital es un elemento digital que no se puede dividir es algo único que está registrado y está validado bajo la tecnología blog bajo la tecnología de cadena de bloques o blockchain instagram siempre que es una plata una red social es una plataforma para crear contenido ya sea youtube como youtube o como tiktok y tal de instagram de ha querido desde que anunciaron pues todo el tema del metaverso ha querido pues también integrar un poco la tecnología blockchain en su en su en sus plataformas entonces por qué quiere hacerlos con los nfts porque es la mejor forma de digamos buscar esa funcionalidad ya que los nfts es la primera funcionalidad real de lo que es la tecnología blockchain al mundo real porque este hacerlo como nft simplemente porque eso nos daría más poder a nosotros los creadores a autenticar nuestras piezas o nuestras creaciones yo como fotógrafo puedo hacer una de mis fotos nft y el autor y el propietario de ese nft soy yo si alguien quiere comprarme lo pues me lo compra yo le hago y se haría como esa transacción la venta del nft y esa persona pues me pagaría en la cripto moneda pues que estaría vendiéndose ese nft ya sea ethereum bitcoin o polygon matic en este caso cardano etcétera etcétera y yo creo que instagram lo que está buscando es que se crea que se hacerse como ese un marketplace o un lugar una tienda como es open si por ejemplo donde tú vender tus nfts y de esa forma instagram tiene una cuota de mercado y ellos también te dirán oye mira ya que tú tienes tus nfts resulta que nuestro metaverso lo puedes exhibir y claro eso también te haría como que cierta exclusividad de tú dentro del metaverso poder exhibir tus nfts o tus fotos que son nfts y eso también pues nos haría como que ese mundo o ese mundo virtual dentro de lo que sería el metaverso yo creo que por ahí va la cosa con respecto a instagram yo no trajo en instagram pero si es verdad que soy una persona que me gusta analizar ciertos movimientos con respecto a la tecnología y yo creo que de cara al futuro los fabricantes incluso ya estoy hablando un poco especulando un poco con respecto a al sector audiovisual sobre todo las fabricantes de tecnología de cámaras tal móviles yo creo que de cara al futuro ellos van a empezar a desarrollar o investigar como directamente ya podemos crear digamos esos nfts directamente de la cámara o a través del software porque todo va a ir encaminado a eso la tecnología blockchain se está implementando cada vez más a nivel de funcionalidades a nivel real y yo creo que esto es solamente el comienzo que es verdad que tenemos que estar preparados para muchos más cambios que van a tener el futuro y no cerrarnos no cerrarnos y no quedarnos estancados diciendo que no que toda una estafa que toda una burbuja y tal la tecnología blockchain es el siguiente paso evolutivo de la tecnología humana así como ocurrió con internet pues esto es lo mismo estamos viviendo historia y esto es algo que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de ello ya cuando tengamos esto en unos años cuando estos temas normalizados pues nos vamos a dar cuenta a oye miren el 2020 2020 2021 2022 vivimos esto ahora esto ya para nosotros es normal y es normal que tengamos miedo es normal que digamos que todo un staff la tecnología es así tecnologías evolutiva pues muy bien señores muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por comentar por darle like por compartir este este vídeo espero que le haya disfrutado que lo hayan le haya servido el vídeo recuerden seguirme en instagram bla 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 y también recuerden una cosa que el amor es arte y el arte es libertad nos vemos en el siguiente vídeo